...esa enfermedad juega mucho con el tiempo, con la humedad... ...y la humedad, ya... ...mucho, mucho... ...así que la vamos a seguir entonces... ...hay que ser para el ensayo... ...sí, vamos a seguir, vamos a seguir... ...bueno, un aplauso para los... ...puedes, mira, pregúntale a seguir a cómo se ha preparado... ...ahora nada, también la van a seguir... ...yo te quería preguntar... ...sí... ...¿no te pareció que no era un carbón que se transmite por semillas... ...los años consideraron o ya saben que esta roya se transmite por semillas? Lo que pasa es, mirá, lo que nosotros hemos visto es que en las silicuas... ...muchas veces cuando hay mucho daño... ...se ve también el hongo creciendo, ¿no? ...han llegado fotos... ...sí, entonces... ...la verdad que no hicimos un estudio para... ...para descomprobarlo... ...es típico el ejemplo de nombrar a las rollas... ...como que se permiten por follajes... ...desconocí este caso que fuera por semillas... ...en realidad esta enfermedad... ...se le llama roya por el síntoma... ...pero no es una roya... ...al buvo cándida es... ...un hongo que no está emparentado con las rollas... ...ah, está... ...pero acá yo creo que lo que hay que... ...tomar también mucho la opinión de Néstor... ...que tuvimos un otoño hasta ahora seco... ...entonces yo creo que él en la medida que vaya avanzando... ...el periodo más húmedo... ...va a poder hacer alguna evaluación... ...ahora... ...como que la deja picando para que en el próximo encuentro... ...podamos venir a escuchar... ...allá hay una pregunta... ...sí, una consulta que me quedó presidente... ...que en las plantas testigos... ...tampoco tenía... ...en las que puso testigo la 1 y la 3 de la... ...tampoco tenía... ...no, no apareció tampoco... ...esa es la duda que tenía... ...salvo que haya habido algún problema de deriva... ...de que usted... ...hice la aplicación... ...pero no... ...o que había aparecido en el rango... ...si sigue húmedo... ...a lo mejor tenés chance... ...que en unos días aparezca... ...vos... ...no, no, la vamos a seguir... ...porque no está todavía para cosechar... ...igual la investigación es así... ...cuando haces el ensayo no... ...no aparece mejor... ...claro, no... ...se puede seguir, es así... ...cierto... ...porque no me había quedado clara nada más... ...siempre que uno planifica un ensayo... ...por ejemplo, hay mucha bacterias y durazneros... ...y no tenemos nada en mente... ...al otro año que tenemos un montón de ensayos... ...no hay nada de... ...pero para eso está la constancia... ...de un investigador... ...que va a seguir haciendo... ...muchos ensayos hasta aquí... ...bueno, vamos a escuchar... ...como prepara Gabriel el extracto... ...bueno, esta fue, como decía... ...mi vuelta a hacer algunas... ...algo de laboratorio... ...que siempre después de 16 años... ...de retirar de la actividad... ...quise siempre volver a hacerlo... ...y bueno, en alguna medida... ...esto es mi... ...precario laboratorio... ...traté de preparar esto cuando no había nada... ...en mi casa... ...concidió en pesar 150 gramos de ajo... ...llévalo a una licuadora... ...agregarle 500 mililitros de agua... ...y... ...hacerlo disolver... ...disturarlo en la licuadora... ...y disolverlo... ...y ahí queda disuelto... ...después filtrarlo... ...y traspasarlo... ...llévalo a volumen a 1000 mililitros... ...el ajo es pelado... ...sí, sí, los dientes directamente... ...sacados, yo saqué todo... ...todo en la... ...sí, sí... ...y la piel contenció... ...la polévalo... ...comás... ...la polévalo se dio preparado... ...a sugerencia de Mariela... ...empezar con el... ...preparado de... ...de... ...de... ...un chiquito de los medios... ...la foto anterior... ...sí... ...sí, por favor... ...buena Mariela la... ...para volver a la... ...sí, sí, sí... ...no es mi máquina... ...sí, como es... ...la foto anterior... ...que era lo que teníamos que ver... ...esta... ...no, espera... ...esta es la primera... ...hacá... ...la segunda... ...la tercera... ...esta... ...ahora... ...esa... ...pero no le pones alcohol... ...no, no... ...no, esta es otra... ...preparado que para el alcohol de agua... ...no, esta es otra... ...no, esta es otra... ...no, esta es otra... ...yo ya lo había filtrado primero... ...con un colador... ...lo había filtrado otro... ...y de ahí ya estoy traspasando... ...a llevar a... ...mil mililitros... ...y después voy a usar directamente... ...pulverizar con esa... ...a ver, eso es puro... ...a decir... ...sí, sí, esa de... ...esa de... ...esas solución... ...directamente sería... ...no, no, no, no... ...sí, directamente... ...la preparé en el día... ...porque sugería... ...porque... ...pasado, inclusive... ...pasado el día... ...es conveniente... ...era conveniente preparar... ...soluciones del día... ...porque son... ...tienen compuestos que se van... ...degradando... ...con... ...y lo hice... ...semanalmente... ...hasta ahora... ...semanalmente, sí... ...eso lo hace... ...cuánto tiempo... ...se puede tener... ...no, yo volví a hacerlo... ...a su experiencia de manera... ...que podía desprenderse... ...de sustancias... ...que después no... ...no actuaran... ...y las dos... ...aplicaciones que hice... ...en cada una de las dos... ...preparé nueve... ...sí, sí, sí... ...sí, preparé nueve... ...y bueno, de acá pueden salir... ...muchos ensayos... ...y ustedes se enganchan... ...probar en tinta alternativa... ...así en un próximo encuentro... ...porque podemos aprender... ...para trips... ...es muy insecticida... ...no matan... ...para el trip... ...sí... ...para el pimiento... ...el tomate no tiene problemas... ...el desastre que hace... ...no matan al trip... ...ah, sí, anda bien... ...sí, no sabré que no sabría... ...porque el trip es incompatible... ...el pimiento... ...no matan... No, yo creo que sí nomás. Puede ser, creo que era otra experiencia donde usé otros preparados también, hay otros preparados también que se pueden usar. Con alcohol puede ser citotóxico, sobre todo si lo aplicás a dentro de Invernáculo, lo que hace a mucha temperatura. Y para pelarlo, nosotros lo ponemos en agua caliente que enseguida se desprende. ¿Y el planta de la cámaras? En agua hirviendo, se sale enseguida. es conveniente no es la propiedad no es la persona la proporción de los 150 lagos si, si después se trae no es una cosa es medio litro de agua poco más servirá para picar un principio de planta por ejemplo yo tengo una daña que está tratada por el oído que no hay manera de compartirlo parece que mejor puede ser atacado la de agua en general es para todo tipo de hongos ¿no es cierto? podría ser aplicable hay que probar nosotros estamos haciendo algunos ensayos como por ejemplo vivo candábil para ácaros para la para la virula de la cinta y vos tenés que probar también para eso podés aplicar ticarbonato yo tenía que pensar en un porciento porque me parece que no es el tóxico a lo que es el tóxico disculpame pero suponés que se puede empezar con un producto que se puede hacer de un nuestro wherever y y me van a esa con un esta es la del momento de la aplicación llevando la solución a un pulverizador que ahí pulverizando directamente con eso así que ahí queda eso sería el último paso ahora me queda seguir haciendo otras pulverizaciones seguir a ver como evoluciona así que eso sería para ahí ¿vos tenés que ir ahora? no, no bueno entonces me habieron olvidado de que el siglo tal vez se tiene que ir a la mañana bueno, vamos a hacer un aplauso entonces a Gabriel bueno, muchísimas gracias y felicitaciones de normaliza yo por favor bueno, ay理 sonido ay, ay! ay, 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 ay ay, ay, ay Gracias.